Los aportes que estamos dando el día de hoy a las instituciones tienen que ver con el programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Desarrollo. Son trámites que se han hecho en Viedma que tienen que ver con diferentes áreas, cooperativas, tienen que ver con personas con discapacidad y también con la cultura. Además vamos a estar entregando alguna maquinaria a algunos vecinos que van a iniciar con algún emprendimiento que estamos trabajando desde la delegación hace un tiempo. Es tan importante desde el IPPB este momento cuando las familias terminan de pagar su vivienda y llega el título. No solamente pagar la vivienda sino que después lo importante que es tener el título, retirarlo. Venimos hace mucho tiempo trabajando desde el IPPB y desde la provincia para regularizar muchas viviendas, estados de viviendas, titularizando. Estamos haciendo mucho trabajo en el territorio. La verdad que me siento muy orgulloso y me emociono a veces porque estas cosas son re lindas. Y bueno, a disfrutarlas y vamos a seguir trabajando. Es algo que anhelábamos de hace mucho tiempo. Nos costó muchísimo llegar a esta vivienda. Fue difícil hasta encontrar que sí éramos adjudicatarios. Así que bueno, una vez que nos enteramos que sí, entramos. Mi hijo nació justo cuando nos entregaron en el departamento, así que vino con el pan bajo el brazo. Esto va a ser el futuro de ellos porque ya lo tenemos pensado. Hacer los papeles para que ellos, este, a nombre de ellos tres. Hacer los papeles para que ellos, este, a nombre de ellos tres.